El senador de la república, Arón Irizar López, realizó una gira de trabajo por Mazatlán, donde se reunió con representantes de la medicina. Yo soy una gente que me gusta escuchar, y la mejor forma de aprender está por la vía de escuchar. Y para un servidor público, hablar es importante, pero es dos veces más importantes escuchar. Lo que ustedes me acaban de decir, me hace tomar profundas reflexiones y que me conllevan a tomar también decisiones en un sentido favorable. Yo quiero agradecerle a mi amigo, al doctor César Ramírez Patiño, la oportunidad de tener este evento con ustedes. Quisiera comentarles que soy de familia de médicos. Yo tengo dos hermanos médicos, y tengo tres sobrinos que son médicos. Y cuando yo escucho los planteamientos de ustedes, los escucho con mucha claridad, pero también los entiendo con mayor claridad. Lo que ustedes dicen y sienten es exactamente la realidad. La construcción de un nuevo hospital para el sur, no propiamente para Mazatlán, para el sur, es un tema de altísima prioridad. No es un tema de una obra de moda, o es una petición de las muchas que se hacen, un camino, que una cartera. Después de las obras que puedan necesitarse en el sur, la más importante, no hay una que esté empatada con esta obra. Es construir un hospital, no mediano, mucho menos regular. Un hospital de enorme modernidad, de enorme competencia, y que esté muy lejos de la obsolescencia, como es el caso del hospital que tenemos aquí en Mazatlán. De la agenda del sector empresarial, de la agenda del gobierno municipal, del gobierno federal y del gobierno federal, la primera prioridad tiene que ser la construcción de hospital. Déjenme comentarles que yo soy un convencido, y no para que se escuche bien en los oídos de los servidores de la salud, soy un convencido de la toral y fundamental y trascendente función que hacen los hombres y las mujeres que luchan por la salud, de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Es decir, los pilares, aunque descansa con seguridad la mesa del progreso de una región, solamente pueden estar sustentadas en la salud de su gente y en la educación de su gente. Si está frágil la salud, esa región no tiene perspectiva de futuro. Pero si está frágil su educación, sigue siendo el mismo fenómeno. Consecuentemente, las acciones que deben tomarse desde el punto de vista de gobernar, tienen que ir con paso firme, con paso seguro, con paso certero, a favor de la salud y a favor de la educación. Gracias. 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 Gracias.